Y después volvemos por esta calle aquí o por la otra calle y cruzamos un punto. Creo que el protesto ya se acabó. ¿Cómo se llama esta calle? Esta aquí es la calle San Bento. San Bento. La calle de los homensos. ¿Está tuya? ¿Qué dijo? No, que se queda loca. ¿Cómo? Si quedaste loca. ¿Ah, sí? Porque por cuenta del teléfono está sin ganar una mujer con el teléfono. Es así tan seguro.